económico, para también todas las potencialidades que tiene como entidad, incluso lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, para que eso atraiga inversión y mejor calidad de vida para las caltecas y las caltecas. Pues mira, hemos tenido mucho acercamiento con muchas empresas, me he sentado también para hacer hermanamientos con diferentes países, me he sentado con China, con Perú, con Afganistán, con empresas de Estados Unidos, con muchas empresas que les he llevado una carpeta, en donde en esa carpeta vienen todos los paradigmas bienes que les da Tlaxcala a una empresa, porque Tlaxcala estaba ubicado en un lugar único, maravilloso, porque la gente que quiera ir a Puebla o que quiera a Puerto, mandar toda su mercancía por un puerto, pues tenemos muy cerca a Veracruz, cerca de una hora, tienen también el puerto, pero también tenemos aeropuerto, pero también tenemos seguridad, tenemos las mejores vías de comunicación, tenemos pues una estrategia también para atraer a los inversionistas en base también a estímulos fiscales y la verdad que con los que me he sentado todos me dicen queremos llegar a Tlaxcala. Hace tres, cuatro días me senté con una empresaria que está en Tlaxcala, que me da mucho gusto porque ella conoce, o sea, conoce lo que se tiene en Tlaxcala y me comentaba también que ella me quiere ayudar para llevar a muchas empresas jugueteras de todo México y que se vayan pues todas a radicar a Tlaxcala porque pues ella ve esos beneficios de los que yo te hablo. Además, ahorita nosotros estamos también como gobierno invirtiéndole, vamos a invertirle en las empresas tlaxcaltecas, comprarle a las empresas de Tlaxcala lo que, pues muchos de los productos que vamos a apoyar en los programas sociales, que el piso, que el baño, que la pintura, que muchas cosas que se venden en Tlaxcala, que se hacen en Tlaxcala, lo que queremos es precisamente comprarle a esas empresas, que será un costo pues mucho menor de lo que lo puedan comprar por fuera y de esa manera también ayudar pues a muchas personas a mejorar su vivienda, a tener otras formas pues de vida, otra calidad de vida. Por último, estimada gobernadora, ¿cómo esperas terminar tu mandato? Estás iniciando con este ímpetu. ¿Cómo te ves en seis años con el mismo ímpetu, con las mismas energías, con el mismo amor o mayor amor a Tlaxcala? Pues mira, yo creo que todos los días te vas enamorando más y más y yo no dejo de hacer las cosas con esa pasión, con esa emoción. Fui presidenta municipal y desde que entré hasta que salí, nunca se me acabaron esa fuerza, esa energía, esa motivación. Yo trabajo muchísimas horas al día. Mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes trabajar tantas horas y estar pues finalmente pues de pie y trabajando? Pues porque lo mismo que haces te motiva tanto que no te cansas, porque vas viendo resultados. Hoy a los 100 primeros días yo te puedo decir que hemos hecho maravillas en Tlaxcala, se inauguró el hotel, estamos por inaugurar un museo, se va a arreglar todo el centro histórico con gestiones que hice desde la delegación, con el presidente desde luego y los dos hospitales, las dos clínicas que serán una para hemodiálisis y la otra para todo el equipo, 20 ambulancias, equipamiento para hospitales, rehabilitación de hospitales, de escuelas, estamos entregando vivienda, cuartos para niños con insuficiencia renal, o sea, muchísimas cosas. Entonces yo sé que con esta emoción, no nada más la emoción que yo tengo en el alma, sino la emoción de un pueblo, esa emoción en donde todo el mundo te ayuda para lograr ese objetivo y encuentras cuando haces eso, la química con otras personas se va dando y van llegando muchos beneficios y eso es la forma en que yo sé que cuando yo me vaya me voy a ir satisfecha, muy contenta de haberle cumplido a Tlaxcala con la misma emoción, con la misma entrega que hoy tengo y desde luego y más porque pues cada día va sirviendo pues muchas más cosas y sé que seré una gran gobernadora para Tlaxcala. Gracias. Muchas gracias, un placer como siempre, muchas felicidades, estimada gobernadora Lorena Cueña. Gracias. Gracias.